Un bracito de mí te llevarás, solo de mí, princesa, y la esperanza de volver a reír una vez más, princesa. Si te vas, un estallido resonará, ya no habrá paz, princesa. El fin de la fiesta y todo se aleja. No me digas que no existe andar así, con el dolor acuestas. Alterando mi corazón, un haz de luz sin dirección, un arlequín de cotillón, un espejismo de rión, un carrusel sin tirador. Estar así es lo mejor, es un montón de realidad cayendo toda sobre mí. No me digas que no existe andar así, con el dolor, princesa. Y la esperanza de volver a reír una vez más, apuestas. Un bracito, el fantasma de otro día más volverá dentro de mi cabeza. No te asustes si a la noche salgo a gritar, que ya pa' vez la deuda. Si te vas, un estallido resonará. Ya no habrá paz, princesa. El fin de la fiesta y todo se aleja. No me digas que no existe andar así, con el dolor, princesa. Un arlequín de cotillón, un espejismo de ilusión, un carrusel sin tirador. Estar así no es lo mejor, es un montón de realidad cayendo toda sobre mí. Pero es triste andar así, con el dolor, princesa. Bueno, ojalá que te haya gustado, Nahuel.